Estoy muy contenta porque le devolvieron las cuentas al Dr. Carlos Ramos, a la Aliendra, a Marcela, de verdad, porque yo sé lo que duele perder una cuenta donde uno trabaja, lastimosamente a mí no, yo fui la única que llevé ya, obviamente hay como tristeza porque no es justo conmigo. ¿Por qué a ellos sí y a mí no? Llora Gina Calderón porque le devolvieron la cuenta de Instagram a la Aliendra y a otros influenciadores, y ella, que estaba en la lista de espera, no se la devolvieron. Tras los duros momentos por los que tuvieron que pasar algunos influenciadores colombianos al perder sus cuentas de redes sociales y vivir por un par de semanas con la duda si la recuperarían o no, finalmente la mayoría de ellos lograron recuperarlas. No obstante, la empresaria Gina Calderón no pudo ocultar sus lágrimas y demostrar su tristeza porque ella no tuvo la misma fortuna que ellos de recuperar su cuenta de Instagram, por lo que cuenta que no le parece justo que hayan hecho eso con ella, sin embargo, reiteró que se alegra de que sus colegas hayan podido recuperar uno de sus instrumentos de trabajo. Estoy muy contenta porque le devolvieron las cuentas al doctor Carlos Ramos, a la Aliendra, a Marcela, de verdad, porque yo sé lo que duele perder una cuenta donde uno trabaja, lastimosamente a mí no, yo fui la única que llevé ya, obviamente hay como tristeza porque no es justo conmigo. La influenciadora demostró su apoyo para con sus colegas y aunque manifestó que Mauricio Gómez, más conocido como la Aliendra, no es del todo de su agrado, se alegra de que haya podido recuperar su cuenta de Instagram. De igual forma, es evidente como la empresaria rompe en llanto en medio de sus palabras debido a la injusticia que cree que están haciendo con ella. Pero que chévere por ellos, de verdad lo digo, al doctor Carlos Ramos lo quiero mucho, se sabe lo mucho que me ha ayudado, a Marcela Reyes, me cae muy bien. La Aliendra no tanto, pero que bueno que le ha devuelto también la Aliendra, la cuenta. Bastimosamente yo fui la que llegué y a mí no. No creo que sí me duele, sí, no, o sea, sí, tengo los ojos de tanto a llorar porque fui yo la que pagué, ya no, pero los felicito a ellos porque yo sé lo que significa perder la cuenta y eso no se lo deseo. ¿Por qué? Porque tengo los ojos hinchados porque no era justo que a mí no me la devolvieran, no era justo. Pero sí me alegra por mis compañeros porque no conozco lo que uno trabaja, pero ya, ya pasó. Claro, es como si tú supieras que tú estás en la lista de espera y nueve de tus compañeros pasan y tú caes. Obviamente duele, pero al buen tiempo yo siempre lo he dicho, qué chévere que se ha devuelto su cuenta. Y nunca me había caído de esta manera, o sea, yo nunca había dicho nada porque, pero bueno, ya, en este momento estoy acompañada porque me he preguntado a todos de los que nunca fallo de amor, de la familia, me he arrestado. Es de mencionar que ante esta mediática situación, muchos fueron los comentarios llenos de críticas que recibió Gina Calderón. Incluso muchos le dijeron que estaba celosa porque ella no había podido recuperar su cuenta y los demás en menos tiempo vuelven a tener sus cuentas reactivadas. No obstante, la empresaria dejó claro que no es así y aunque no deja de sentirse triste, se alegra por sus compañeros. Me igualo con mis seguidores porque los respeto, así me trate re mal. Pero si tú estuvieras en una lista de espera y la única de capitáfora es tú, estarías en el que yo. Aquí se lo me van a dar y qué mierda. Los quiero a ellos o a Marcela, al doctor Carlos Ramos. La linda no tanto, pero también aguanta. Por otra parte, uno de los que no cabe de la dicha por haber recuperado su cuenta ha sido el creador de contenidos La Liendra. Es de mencionar que esperaba desde hace varias semanas que su cuenta fuera reactivada y la espera llegó a su fin en las últimas horas. Y es que tanto para Marcela Reyes y como para La Liendra fue uno de sus mejores días y no pudieron ocultar lo inmensamente felices que estaban, celebrando junto a sus seguidores por medio de sus redes sociales, brindando, bailando y cantando de la emoción. Pero luego de todo esto, ¿qué piensas al respecto? ¿Crees que Gina recuperará su cuenta? Deja tu comentario aquí debajo. Siempre lo más top de internet. Lo encuentras aquí en Lo Más Top.